El tema es la gasolina. Ese es un tema siempre delicado para la psicología del venezolano. Si bien es cierto, la mayoría de las encuestas dicen que un porcentaje a veces grande, a veces menos grande, pero mayoritario siempre, de venezolanos y venezolanas, están de acuerdo con que se haga un plan de ajustes de los precios de los hidrocarburos internos, también en una economía como la que estamos viviendo, donde las mafias criminales, las mafias especulativas, los factores especulativos están disparados del capitalismo este que está por allí pululando, tomar una decisión de esa sería echarle más fuego a la candela. Ese es mi criterio. Y hay que esperar el momento en que estabilicemos estos factores especulativos para plantearle al país el esquema que ya se ha trabajado, que es un esquema justo, para ir colocando los precios de los hidrocarburos internos a niveles realmente que permitan cubrir sus costos. Tú sabes que aquí una botellita de agua cuesta 2.000, 3.000 veces más que un litro de gasolina. Eso ya toda Venezuela lo conoce. Ahora el momento, todo tiene su momento. El momento para hacer ese debate y tomar esas decisiones llegará. He considerado yo como jefe de Estado que no ha llegado. Los trabajadores me lo propusieron. Me sorprendieron cuando el Congreso de Trabajadores me propuso esta medida. Yo estuve de acuerdo. Pero como el que tiene que tomar la decisión soy yo, tengo que evaluar el momento en que no haga más daño a la economía que bien. Más bien que venga. Y además no estamos urgidos. Si tú me dices, inclusive con la caída de los precios petroleros. ¿Tú no crees que dejar de percibir 7.000 millones de dólares no es un golpe a la economía o a la recuperación económica? Sí, pero tú tienes que poner en la balanza, José Vicente, entre el impacto especulativo que se puede generar de manera espontánea y la fuerza que le da a estas mafias especulativas que hay en la economía y el beneficio real que obtiene a corto plazo en el arranque para captar algunos recursos. Hoy no estamos urgidos, a pesar de la caída de los precios petroleros. No dependemos de un aumento de gasolina para que se cumpla. Te lo digo aquí, en Confidenciales al Cierre. Te lo digo. Por ejemplo, para el cumplimiento del presupuesto 2015, tenemos los recursos. Para las inversiones sociales y crecimiento de las grandes misiones y misiones sociales e inversión económica en el plan anticíclico de crecimiento productivo, tenemos los recursos, José Vicente. No dependemos de si aumentamos la gasolina o no. Si en un momento dado, cuando llegue la circunstancia, yo tomo la decisión de aumentar los precios de los hidrocarburos internos, esos recursos giraban al Fondo Nacional de Emisiones a fortalecer los ahorros para crecimiento futuro. Así que es un tema que debemos manejar sin apresuramiento. Ya tenemos la fórmula cómo sería, digamos, su adaptación en el tiempo de los nuevos precios de los hidrocarburos y llegará el momento, llegará el momento en el 2015, quizás en el 2015. No tenemos apuro y no le vamos a echar más gasolina al fuego que ya existe de la especulación y la inflación inducida no controlada aún.